¡El primer integrante de la banda eres tú, Christopher! Es una experiencia única, tú aprendes muchos cosas. Christopher, ¿quieres decirle algo a tu mamá? La banda es soñar y nunca dejé tu sueño. El segundo integrante de la banda eres tú, Richard. La banda es ser indisciplinado, nunca pierde tu mente. El tercer integrante de la banda eres tú, Joel. Le doy muchísimas gracias a las bandas. A las cinciones, porque si no ya no estuvimos aquí. El cuarto chico que recibió más votación. ¿Eres tú, Eric? Gracias a Dios y gracias a la banda. Esto de verdad que es un sueño y es una vida. El finalista, que nuestro público escogió, eres tú, Santiago. Ahora se trata de amor, de pasión, de mucha práctica, de esfuerzo. Con ustedes, ¡Sigue! 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 ¿Sigue? ¡Sigue! 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 ¡Para enamorarte! ¡Sigue! ¡Para enamorarte! Sí, el CEO en casa, en su casa chicos, felicidades, hace un año se estaban presentando en este mismo estudio por primera vez como la banda ganadora, ahora no regresan ya, ellos son todas nuevas estrellas, por favor explíquenme eso, vamos al siguiente. Mira, así mismo es, yo creo que ha sido tu una locura y es que agradecer, agradecer a nuestras C&C O, a Ricky Martin, a Sony, que somos siempre capaces en ese granito de arena para que C&C O sea cada vez, pues un sueño de la vida. Yo era fan de cada uno de ustedes cuando estaban en la banda, pues porque por lo buenas personas que eran, pero ahora soy fan de C&C O, yo soy una C&C O. Estamos de verdad que súper orgullosos de ustedes, de sus éxitos y después del momento que sigue voy a estar aún más orgullosa, porque Laura, te quiero invitar a pasar por favor. Ay, gracias C&C O, que quiero abrazaros. Yo sé que quieres abrazaros, tú fuiste parte de todo esto. Gracias, Laura. Venga, por favor, disculpa. No, no, adelante, dale su amor. Cuéntanos ahora. Es que, hola. Hola. Y son mensajeros, eh. Son de verdad, sí. Es la demostración de que yo, pues se dice así, Alejandro, Ricky y yo hemos apuntado sobre niños que tienen, chicos que tienen un talento enorme.